¡Ay, mamá! ¡Yo quiero que se ve de Oliver! ¡Ah! ¿Te ha tocado Squizzy? ¡Y yo! ¡Oh! ¡Está muy rico! ¿Te tienes que preguntar? ¡Oliver! ¿Oliver, me das un poco? ¿Me das un poco, Oliver? ¡No! Esta es de serie, pero Oliver luego, yo iré después. ¡Hola, Fami Luquis! A ver, chicos. Explicar a los Fami Luquis qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el Squizzy ¿Se va a comer, Oliver, chuches? Vamos a hacer Squizzy versus realidad versus chuche. Squizzy chuches versus Oliver. Bueno, entonces vamos a ver quién es el que se come la chuche, quién es el que se come la realidad y quién es el que se come el Squizzy. Cero patatero, que no se lo come. Se queda, se queda con el Squizzy. Oliver, me tienes que esperar aquí que voy a por la chuche, ¿vale? Voy a por ello. Me da una colleja. ¡Hola! ¡Qué bonita! A ver, no se puede tocar todavía, ¿eh? Hay que esperar, ¿vale, Oliver? Al otro plato. Hay que esperar, que falta un plato. A mí me huele a sandía. No, 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 no. A ver, que voy. Te dejamos elegir a Oliver primero. Venga, Oliver. Vamos a ser el más pequeño. Oliver, ¿tú cuál quieres? ¿Cuál quieres? Este. Este. Vale. Carlitos, ¿tú cuál quieres? El morado. Venga. Una, dos y tres. Anda, Squizzy. ¡Oh, Sandía! ¿Tú qué tienes, Oliver? Squizzy. Mira. Squizzy. Espera, esto es muy rico. Yo quiero. No te voy. No te voy a poner rica. ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Quieren más? ¿Voy a por el siguiente? Pues venga, quería por el siguiente. ¿Tú, Carlitos, qué querías que te tocara? Squizzy. Yo quería que me tocara, chuche. Es que a mí el Squizzy me encanta. Sí. Es que es muy blandito. ¿A mí te gustan los sandías, Oliver? ¿Sí? Y a mí. He tenido un muy buen olfato. ¡Mamá! ¿Es verdad? Te toca elegir a ti que eres lo mayor. ¿A mí? Azul. Ese es morado. El verde. Verde. Ahora, Carlos. El naranja. ¿Y tú? El morado. Una, dos, y tres. ¡Ey, qué asco! Chuche. ¿Chuche? Yo no me lo voy a comer. Es un tiburón. Es un pe, es un squishy. Yo no me lo voy a comer, ¿eh? ¿Eh? ¿Escuchas? Un boquerón frito. Está buenísimo. No, no quiero, no quiero. No, no, no quiero. ¿Quieres que le damos un bocain? No, 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 no. Es pescado, bueno. Cógete un trocito y te lo comes. Trocito. Ah. ¿Voy por más? Venga. Allá que vamos. A ver, ¿qué te hubiese gustado que te tocasen? La chuche. Sí. Al final me ha tocado a mí. Para mí. Para mí. Ahí te ha tocado el squishy. Tú, 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 el squishy. Puig, sí. Para tocarlo y manosearlo. Hola, Carlos. Y también para que el de sandía sirve como fibi. Es verdad. ¡Fibi, ¡ca! ¡Aaah! ¡Joder! Tío, como a ver. ¡Yiii! ¡Joo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Qué tipos de arroces son? A ver, este es un arroz kawaii. ¿Qué tipo de arroz es ese? El de chuche. Es arroz inflado al jamón. ¿Y eso es arroz cómo? Blanco. Arroz normal. A ver, dale a probar a Oliver. Toma, Oliver, coge. Coge, Oliver. Oliver, coge. A ver. No, le gusta el arroz inflado. ¡Qué bueno! Me encanta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este squishy es para Oliver. Para manos reales. Voy a por más, ¿vale, Oliver? A ver si te toca la chuche ahora. Está riquito. A ver si te toca a ti. Me ha tocado tres veces ahora la chuche. Me ha tocado dos veces realidad y una chuche. ¿Sabes que eres muy cuqui? No. ¿No? ¿No lo sabes? Tú ya lo sabes, ya lo sabes. ¡Ah, el que ya viene! Esta vez te dije a Oliver, luego yo iré después. ¡Ah, no me muerdas! Eso no se come. ¡Oliver! 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 Oliver, el brazo de la tata no se come. Es de su realidad. Ese real no se come. ¿Cuál quieres? ¿El verde? Sí. El verde, Carlos. ¿Cuál quieres? El morado. Venga, el morado. Espera, hay que esperar. Una, dos y tres. ¡Squizy! ¡No! Oliver, ¿me das un poco? ¡No! Oliver, ¿me das un poco? ¡No! ¡Ve a papá! ¡Hala! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Te ha tocado Squizy? Y yo. ¡Oh, está muy rico! ¿Te tienes que preguntar? Oliver. Oliver, ¿me das un poco? ¿Me das un poco, Oliver? ¡No! ¡Hala! ¡Qué rico! Le vamos a dar un poquito a Carlos, ¿vale? ¡Oh! Y un poquito a la tata. ¡Yo quiero chugar a la tata! ¡Todo no! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo no! ¡Todo no, Oliver, chico! ¡Qué bueno es! ¡Ay, qué morro! ¡Ay, le quiero juguete! ¡Ah, que sí! ¡Hala, las casitos! ¡Son lacasitos! Carlos. ¿Ese es para Carlos? ¡Ah, le damos uno a Carlos! ¡Muy bien, cariño! Toma, y dale este a la tata. Dáselo a tu cariño. ¿Pero uno más? ¡No! ¡Gracias! ¡Azula! ¡No sé qué tocará ahora! ¿Tú vas a decir la tinta de verdad casi? No. ¿Cuál? ¿Qué te voy a decir? ¡Todo que le girar! ¡El molado! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No me gusta, pero bueno, venga! ¡De chuche! ¿Y tú, Carlos? ¡Una banana! ¿Y tú, Oliver? ¿Qué te ha tocado? ¡Yo! ¡Squee! ¡Dos squeecies! A ver, mira, mira, mira. ¡Tra vez que lo abro! Desaparece y... ¡Pum! Hazlo tú con el chiquitito. Desaparece y... ¡Pum! Toma, Carlos, pero poco, ¿eh? ¿Cuántos squeecies le están tocando a Oliver, eh? ¡Qué suerte! Ya mi plato no queda nada. ¡Oh, qué cosita! A Oliver le gusta un montón el plátano, chicos. ¿Cuál de las frutas es vuestra favorita? Ponerlo en los comentarios. Ahora, este es súper escuro. ¿Está rico, a que sí? Sí. Este es súper... ¡Ese mola un montón! Ya, es súper... ¡Ah, no! Toma. ¡Oh! ¡Que esto no es una choche! ¡Quería por choche! Venga, a ver. ¿Cómo va? Naranja. Venga, Oliver, ¿tú cuál quieres? ¿Ese? Pues yo el verde. ¡Una, dos y tres! ¡Presa! ¿Me das un poquito? A ver, Oliver, ¿qué te ha tocado a ti? ¡Eh! ¿Tú también eres una choche? Sí, pero no... ¡Guau, vaya fresón, aroa! Carlos, mira. Dame lo que a mí me gustan las fresas. No, está, ya la he probado. ¿Puede ser el que más te gusta desde el momento? El huevo kinder de chocolate. ¿Y tú? Pero digo de los tuyos. Las fresas. No, las chuches de sandía. ¿Y tú? ¿De todos los tuyos? A mí de todos los míos... ...ha sido el chiburón. Todos los chuches. ¿Y tú, Oliver, en el squishy, no? Sí. No. ¿Qué como? Oliver, ¿cuál quieres? ¿El qué? Este. ¿Talos tú? Yo quiero morado. Una, dos, y tres. A mí me ha tocado nata de chuches. Está muy rica. Ya en la squishy. ¿Esto? A mí me ha tocado nata nomás. ¿Te gusta la nata? ¿Y a Oliver que le ha tocado? Yo. ¿Qué es eso? Una squishy. Toma. A mí no me ha gustado la nata. ¿Qué has limcado? ¡No! ¡No! ¡Basta! Esto yo lo has limpiado. Uy, uy, uy. Así es como se corta mi mano. ¡Ay! ¡Qué viene, qué viene! ¡Corre, corre, Oliver! ¡Siéntate, que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estará la chuche? En cuenta. ¡Aquí! ¿Dónde estará el squishy? ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! Una, dos y tres. ¡El squishy! ¡Uy, mi favorito! ¿Qué es esto? ¿Cómo me como esto? ¡Que alguien me lo pele! ¡Hay que pelarlo! ¡Pelamelo! 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 ¿Parece un corazón? Sí. Eso parece un trasero. No, un trasero parece así. ¡Me duele el corazón de que! ¡Ahora sí! ¡Oye, qué bien huele el de Oliver! ¡Ja, ja, ja! El de Oliver huele genial. Es un kaki, ¿no? No. Sí. ¡Palomitas! ¡Cara una a su sitio! ¡Hombre, ya sé lo que es! ¡Son palomitas! ¿Ah, sí? ¿Por qué lo sabéis? ¡Obviamente! ¡Parece Oliver el primero! ¡Ayúl! ¿Cuál quieres tú, Oliver? ¡Ayúl! ¿Cuál? ¡Este! ¿Este? ¡No! ¡Me toca! ¡Yo este! ¡Ah, pues yo este! ¡A ver! ¡Una! ¡Espera, espera, espera! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Lajacitos! ¡Palomitas! ¿Y tres? ¿Qué es eso, Oliver? Te pego uno. ¡Otro squeezy! Más malo que tiene ahora no son palomitas, ¿de chuche? Sí. Es lo más parecido que he encontrado a palomitas, ¿vale? Pero vale, ¿a que sí? Como chuche. Pero si el de chino vende palomitas, ¿de chuche? Pero no dejan de ser palomitas. Ah, vale. Que hubiese valido eso. ¡Venga, vale! Bueno, Juan y Lutis. Pues ya hemos terminado. Nos lo hemos pasado súper bien. Oliver, creo que tiene un poco lío de squeezy, realidad y chuche. Más. 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 ¿Ya no hay más? Estos son squeezy para jugar. Esto no se come, ¿vale? Así que nada, chicos. Esperamos que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este tipo, no olvidéis ponérnoslo aquí en los comentarios. Ya sabéis que nosotros estamos aquí. A me gusta. A me gusta. Eso es. Con nuevos squeezy y nuevas comitas. Eso. Así que sin más, nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. ¡Suscríbete al canal! Compartidlo con vuestros amigos. Y recordad que la vida en familia se vive mejor. Adiós. Ey, ¿sigues ahí, Familuki? Este es un vídeo secreto. ¡Uy, casi se queda! ¡Uy, casi se queda!